Bueno, acá estamos por mostrar algunas imágenes de esta obra grande, impresionante, que está por comenzar acá en Río Cuarto. Estas son imágenes previas que tomamos del sector, mostrando cómo se encuentra el previo este, que después será ocupado por la obra de los tribunales de la ciudad de Río Cuarto. Allí al fondo se ve el edificio del centro cívico, acá se está observando que ya hay algún movimiento, estamos en el mes de diciembre de 2012, hay algunas personas trabajando en el previo y nos comentaron de que se trataba del estudio de suelos del sector, lo que se hace normalmente antes de comenzar una construcción de cierta envergadura. Por ejemplo, esta obra me comentaban de que va a tener una superficie aproximada de los 14.500 metros cuadrados cubiertos en todo este predio, que se ve ahí a donde está esa cañoneta roja con algunas personas trabajando. Esta obra es muy esperada por la gente de la ciudad de Río Cuarto, porque se trata de una institución como Tribunales, por ejemplo, que presta mucho servicio a la sociedad. Y también por los vecinos del barrio, que ven como un síntoma de progreso para esta zona, sin ninguna duda. Bueno, acá está el personal trabajando sobre los suelos, tomando muestras de los suelos para evaluar. Están haciendo los últimos trabajos de estudio de suelos ya, más o menos cerca de finales de diciembre. Se hizo este estudio. Acá ya en estas imágenes se observan personas trabajando pertenecientes a la empresa que va a construir el edificio. Estamos ya por el día 21 de febrero de 2013. Así se presenta este espacio. Después veremos al final de la obra cómo ha cambiado totalmente el aspecto. sin ninguna duda que esto trae progreso a todo este sector. Bueno, acá hay personas tratando de colocar este letrero que identifica a la obra. Acá los vecinos de este barrio. Están muy contentos porque desde ya se está viendo el movimiento de tránsito y de personas que significa el enclavar en estos sectores instituciones como el Centro Cívico, por ejemplo, este bloque ya está y ahora que se agregan los tribunales. en sí mismo a través del medio ambiente. E polievol Anyway, este sitio en tío. Este es el cluster었어요. Even authent constituye este todo el costo que es un geographico, donde se inspira el costo de la comunión. Así que, este barrero es muy dorado. хоть al centro de la ciudad. Aquí tenemos un tamaño que está cerca de la planta de la Maria, Y bueno, acá queda pronto el momento que se encuentra el previo, después veremos el cambio que va a ir sucediendo a través del tiempo, traremos los imágenes en el final. Bienvenida a esta obra. Gracias por ver el video.